...mejores nietos del universo, no me vayan a venir, hasta digo que no, porque si, son los dos mejores, por esfuerzo propio. ¡Adelante! Soy el viseo, el senor en Madrid, sin duda, en duda, en la riqueza, en la chiquita, en la riqueza. Yo voy a estar con el Senado, en la riqueza, en la riqueza, en la riqueza. ¡Allá! Diles a toda la familia que se le vayan a venir. He ido a todos los países de Centro de Sudamérica y el Caribe. Si quisiéramos precisamente quitar a este escenario, Y si no hay linda chatar, ven, ven para casa aquí. A Paulina, que viene con su último mes, adelante. Muchísimas gracias, es lo que decimos todos en el público. Fama Internacional, una consola y un videojuego, para que se diviertan con sus amigos. A Paulina, una consola y un videojuego, para que se diviertan con sus amigos. Y todos los demás familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos los que me acompañan, me han derramado elogios que siento incumplidos. Y merecidos, perdón, ¿qué escritor este? Gracias. 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 Gracias.